Si te quedas aquí, y si tú te vas, yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar. Venezuela, ya lo anunciábamos antes del corte a comerciales. Cristian, Daniel, directamente desde Puerto Rico. Bienvenido a las pantallas de Globos. Gracias, gracias. Gracias, contento de estar aquí con ustedes. Y realmente estoy feliz de estar en Venezuela. No saben el recibimiento que mandamos a este país. Me siento tan feliz de estar acá. Y que la gente me haya recibido como si me estuviesen esperando hacía mucho tiempo. Me siento muy feliz, de verdad. Aquí siempre serás bienvenido. Gracias. Y sabemos que tienes más de 10 años sin visitar a nuestro país. Queremos saber, ¿qué te motivó a tomar a Venezuela en cuenta para promocionar este sencillo promocional? Mira, te soy bien honesto. Yo trabajé en el mercado de Venezuela desde el 2015 al 2017, posicionando tres temas en el tope en este país. Y no había tenido la oportunidad de estar aquí. Y ahora, pues, yo soy muy amigo de Juan Miguel. Ok. Y yo le llamo y le digo, ¿cómo está Venezuela? Y me dice, arranca para acá ahora. Entonces, ahí, pues, estuvimos hablando con la gente de Manager Show, que es Lisandro Nava. Entregamos el nuevo sencillo, ese posición número uno. Y aquí estamos ya promocionando porque esta vez quiero realmente conquistar este mercado como yo lo quería hacer en el pasado. Número uno en Puerto Rico, número uno en Venezuela, si tú te vas. Así que estás promocionando por todo lo alto. Pero quiero que nos cuentes por qué decidir apostar a la balada en una época donde el reggaetón, por ejemplo, está tomando mucha relevancia. Y más tú siendo boricua. Pues yo te cuento, yo desde niño comencé con la balada porque realmente yo le apuesto a lo que sale del corazón. ¿Me entiendes? Y a mí me gusta escribir de lo que uno siente y muchas veces no sabemos decir con palabras, pero a través de la música lo sentimos. Y eso es mi esencia. Entonces, yo puedo hacer lo que es coquetear con el color urbano, como es lo que es si tú te vas. Pero al final del día, cuando tú me dices a mí, Cristian, ¿qué tú quieres cantar? Yo tengo que apostar a lo que yo amo, no a lo que está pasando con la corriente. Yo voy más a lo que yo puedo realmente, o sea, literalmente puedo apoyar, que es la balada. En efecto. Y con respecto a este sencillo, si tú te vas, cuéntanos un poco qué mensaje querías dejar, no solamente con la canción en sí, sino también con el videoclip. Mira, el tema está hecho para la mujer realmente. El tema de lo que habla es sobre este hombre que deja a la novia y él lo que piensa es que la novia se va a tirar a llorar. La novia lo que hace es, está bien, aguántate. Arranca con las amigas para la calle, para la fiesta, para pasarla bien. Porque al final del día eso se trata. Sentimos, nos caemos, nos paramos, pero hay que seguir para adelante, ¿me entiendes? Y muchas veces hay que distraernos y este es el tema de que yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar, es que yo no te voy a dar el gusto. Jamás en la vida, de eso se trata el tema. Mira, comentabas que la música o la composición es a través de ella que tú puedes levantarte y manifestar todo lo que piensas, todos tus sentimientos y precisamente es inevitable recordar aquel tema ahora que te vas dedicado a tu padre. Un tema que, debo felicitarte porque se convirtió en un himno a nivel mundial. Entonces, ¿qué significado tiene este tema hoy, ya más de ocho años que salió, porque estás en una etapa diferente de tu carrera? ¿Qué te puedo decir? Este fue el tema que dio a conocer a Cristian Daniel, que no sabía quién era Cristian Daniel, este tema lo dio a conocer. Este tema realmente, como te digo, representa algo bien importante en mi vida porque es un tema que se le escribe a mi papá cuando mi papá fallece. Fue el tema que yo utilicé para desahogarme. Yo lo cantaba y cuando yo lo cantaba yo lloraba. Hoy en día lo canto, ya no lloro, son cosas bonitas, pero veo a la gente como se identifica, como yo me identifiqué con el tema en un momento dado. Es una canción, como tú bien dices, se fue mundialmente, es un tema que para muchos es nueva y realmente pues es el tema que marca mi carrera en todos los aspectos de mi vida. Y sabemos además que te caracterizan letras que llegan al corazón. Quisiéramos que nos contaras un poco cómo es ese proceso creativo de composición de esas letras que tanto nos marcan y que nos acompañan con las que yo creo además que es tan fácil que el público se identifique. Pues mira, soy una persona que, como bien digo, soy bien una persona que me gusta hablar de las emociones, me gusta sentir. Y al final del día cuando voy a escribir una canción, me gusta escribir sobre cosas que siento, cosas que he vivido, cosas que de repente ha vivido alguien cercano a mí. Y cuando voy al estudio, pues me voy por donde me gusta, escribiendo de la fibra. Soy una persona que cree que escribiendo realmente, mientras más orgánica la letra, en el sentido de no tanta metáfora, mientras más realista y más cachis sea el tema, mejor todavía. O sea, me gusta realmente cuando canto, me gusta meterme en el tema y que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo a la hora de escribir el tema. Y definitivamente lo transmites, pero no solo al cantar, sino al interpretar, porque sabemos que tienes una carrera también de actuar. Por ejemplo, en el reality que estuviste en Univision, que te tocó interpretar personajes como Rubén Blades, por ejemplo. Pero ya al tener esta experiencia en ambos aspectos, tanto actoral como a la hora de interpretar, ¿qué tan importante es la interpretación y la actuación a la hora de ser un cantante? Para lo que es un baladista, en el caso mío, pues para mí la actuación fue el método que yo utilicé para ayudarme a mí a interpretar temas y poderme meter en el personaje de la canción. En tu cara me suena, pues fue como que, para mí como que me dio mucho miedo, esto voy a ser bien honesto, porque tener que imitar a José José, a Ricardo Montaner, a Rubén Blades, era como que, era un cargo tan fuerte, es como cantar el himno de tu padre y que se te olvide la letra. Ay, Dios mío, que pasa mucho. No se puede, no se puede, era como que, qué susto. Pero la actuación sí me ayudó a poder meterme en el personaje, yo me lo disfruto, yo me lo disfruto. La actuación es algo que a mí me gusta mucho. Cuando me preguntan, ¿en qué prefiero la actuación o la música? Obviamente a la música, porque realmente yo estudio actuación para ser un mejor intérprete. Y, pero si me salen cosas de novela y cosas, pues la, yo lo he hecho, lo he hecho y está cool, pero lo mío es la música. Y no está cerrado, volverás a intentarlo. Amás en la vida, no, no, yo había de reto, yo soy de reto. Bueno, vemos también que amas Venezuela porque venías por un tiempo bastante limitado, pero se extendieron esos días. Y a propósito de esto, sabemos que tomabas como referencia al inicio de tu carrera musical a cantantes venezolanos como Servando y Florentino. ¿Ya has tenido algún coqueteo, alguna conversación con ellos para realizar quizás posibles colaboraciones o con algún otro cantante venezolano? No se me ha dado la oportunidad con Servando y Florentino, pero sí es real. Yo cuando era niño escuchaba a la fan enamorada en la radio, yo quería ser como ellos cuando era chiquito y quiero ser como ellos cuando soy grande también. Al final del día sí he tenido la oportunidad de hablar con otros artistas de acá y más cuando he estado aquí. He compartido mucho con ellos y estoy viendo a ver con qué colaboraciones hago con artistas de acá porque me encantaría, ¿no? Me encantaría poder cantar aquí, hay mucho talento, mucho, mucho talento en este país y mucha gente que canta bonito. Sí, sí, totalmente. Además de eso, ¿hay alguna colaboración que le quieras adelantar aquí a nuestro público de Globovisión Espectáculos? Próximamente con artistas venezolanos, del exterior. Cuéntanos lo que sea que nos puedes adelantar. Bueno, yo tengo un tema que va para la EPE, que sale a finales de año, que es un cover de Ricardo Montaner. Que yo nunca he hecho cover en mi vida, este es el primer cover que voy a hacer con un artista ecuatoriano que se llama Kevin García, un muchacho que canta increíble. Sí te voy a decir que voy a hacer algo con Juan Miguel porque esa es la realidad. Para eso viniste. Ese es mi pana y eso va y todavía no tenemos la canción, estamos escuchando, pero eso va, sí o sí. Tengo también una colaboración con un artista de Puerto Rico que se llama Aix, que es un artista que es del género urbano pero canta increíble. Así yo lo comparo mucho con Farruko, que podía rapear como podía cantar, pues también vengo con un tema común. Ay Dios mío, hay que estén muy atentos a tus redes sociales porque se vienen grandes sorpresas, posibles presentaciones, todo eso nos lo vas a contar. Porque se tiene que venir nuevamente otra entrevista cuando estés pues ya concretando todos estos proyectos. Pero ahora vamos a hablar de una parte muy importante de tu carrera y que siento que marcó un antes y un después como lo fue el huracán María en Puerto Rico. Pues mira, para mí fue, ha sido algo para todos los puertorriqueños, pero para mi carrera fue como una catástrofe, ¿no? Porque yo venía con dos temas pegados a nivel mundial. Uno era con un tema con Yandel que se llama Si no está y otro era el tema de loco enamorado con Farruko y Abraham Mateo que venía pegado en 23 países y de repente viene el huracán María y mi carrera se aguanta porque obviamente yo soy un artista independiente, tengo mi familia en Puerto Rico y yo me acababa de mudar a Puerto Rico de Miami y vivir eso en Puerto Rico fue horrible. Yo estuve literalmente casi 10 meses sin sacar música, solamente enfocado en sacar para mi familia hacia adelante, poder sacar mis cosas hacia adelante sin luz eléctrica, era horrible. Entonces ahí fue que retomé mi carrera después, vengo con un tema con Yandel que se llama Si Pudiera y ahí fue que otra vez comencé de cero, pero en 10 meses pasan tantas cosas. Totalmente. La música va volando, va muy rápido. Sí, totalmente. Y además de eso y que tu carrera ha pasado quizás tantas etapas y tantos retos, ¿qué consejo crees tú que le puedes dar quizás a esos jóvenes que están siguiendo tus pasos en la música y que quizás cuando se encuentran con ese primer desafío no saben si van a lograr llevar su carrera adelante? Cuando tú amas algo, cuando tú amas algo seriamente y cuando tú realmente apuestas algo en tu vida, tú no te puedes dar por vencido. Así mismo como cuando estás enamorado de una mujer que le va a caer arriba y tú te pones la meta que la va a conquistar, así es tu carrera. Tú tienes que ponerte meta de que eso es lo que tú quieres, luchar por eso y todos los días ser perseverante. Van a haber días buenos, van a haber días malos, te vas a caer. Muchas veces vas a querer enganchar los guantes, pero al final del día sabes que cuando tú amas algo de verdad, de verdad, de verdad, jamás en la vida te vas a quitar. Y así es la música. Y si tú quieres eso, tienes que saber y entender que tu momento va a llegar no cuando tú quieras, cuando papá Dios quiera. Esa es la realidad. Cristian, me encanta porque al hablar transmites todo eso que has vivido, transmites esa felicidad, esa pasión y sobre todo yo siento que todo el público venezolano y todo el público que te ve a través de las pantallas de Globovisión te está agarrando también ese amor quienes no te conocen, te están conociendo y lo estás haciendo. Estás dando un muy buen ejemplo y sobre todo que tienes un ángel en el cielo que te bendice, que está bendiciendo tu camino y que Venezuela siempre va a tener las puertas abiertas para recibirte. Pero no podíamos perder la oportunidad de que nos cantes un fragmento de este nuevo tema titulado Si tú te vas. Y si tú te vas, yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar. Gracias, Cristian, gracias. Gracias a nosotros por acompañarnos y vamos a estar atentos a tus redes sociales. Claro que sí, Cristian Daniel Music en todas mis redes sociales, Cristian Daniel, Cristian con CH, Cristian Daniel Music, ahí van a estar enterándose de todo lo que está pasando conmigo, cuándo voy a estar en Venezuela otra vez, cuándo voy a cantar en Venezuela, mi música en Cristian Daniel Music en Spotify, en YouTube, mi canal, ahí pueden saber todo lo que está pasando y pueden escuchar todas mis canciones. Arroba espectáculos-gb, arroba orianapablo, si me cuenta, arroba ismelisbele. Es momento de marcar una breve pausa, pero no se despeguen de las pantallas de Globovisión. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar, yo me voy a beber tu alas. Esta noche entera, con un Double a Megan, echado en la cartera, porque yo no voy a jugar...